Urgente, se levanta el paro camionero. Gobierno y transportadores llegaron a un acuerdo en el aumento del precio de la CPN. Esta mañana las partes de la mesa de negociaciones del gobierno y los gremios de transportadores anunciaron acuerdo. Luego de cuatro días de paro y bloqueos por parte del gremio de los transportadores, la mesa de negociación anunció que se llegó a un acuerdo en el acuerdo del precio del diésel. Un primer incremento de 400 pesos se hará inmediatamente y otros 400 pesos se incrementarán el 1 de diciembre. Sin embargo, se acordó también que para el 2025 se revisará el precio y la posibilidad de nuevos aumentos. En la mañana de este viernes se llegó un acuerdo a la mesa en donde el gobierno cedió en el valor del alza y se acordó un total de 800 pesos de aumento para este año. Además de esto, se acordó que se podrán hacer ajustes en los valores de los fletes, realizando incrementos en el costo de esto. Según el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, todos los bloqueos se están levantando en el país y la normalidad en la movilidad por las vías regresa a partir de este viernes. Sin embargo, aunque hay discusiones pendientes, entre ellas la discusión sobre la córmula de la CPM y el valor real del combustible en Colombia. Dichas conversaciones se llevarán a cabo en 2025.